Hola chicos mirad hoy voy a enseñar a reducir el peso de los vídeos que grabamos con los móviles principalmente o por lo menos como lo hago yo. Sé que hay varios programas pero bueno yo el que a mí más resultado me da es un programa que nos podemos descargar gratuitamente en internet se llama a través de cd de google es un programa gratuito yo en este caso ya me sale por defecto para mac porque no tengo instalado para mac pero si nos vamos aquí en download descargas pues podemos ver cómo podemos encontrarlo pues para mac para windows para libros para otros tipos de entonces la idea es bueno cada uno lo descarga, lo instala, no tiene ninguna dificultad de instalación seguir los pasos que nos va diciendo y poco más. Aquí lo tengo yo, aquí tengo el programa cuando lo abrimos sale exactamente lo siguiente abrimos el programa y sale directamente esto, sale en la pantalla, es muy intuitivo, simplemente seleccionamos el vídeo de prueba, en este caso un vídeo que he preparado, que como podéis ver aquí pesa unos 41 MB, he seleccionado el vídeo, mirad, podréis entrar un poco en detalles del formato que queréis, en fin hay un montón, yo he estado jugando mucho con él, moviéndole distintos parámetros y tal, y al final básicamente tal como viene tal como viene predeterminado el programa, me funciona bastante bien y reduce bastante el peso de los vídeos, solamente tenéis que tener cuidado con una cosa, cuando ya hemos abierto el vídeo y lo hemos seleccionado, nos venimos aquí abajo, seleccionamos la carpeta, a mi por defecto me sale, porque ya he estado instalándolo y tal y me sale la carpeta, vosotros seleccionáis la carpeta donde queréis que que se guarde el vídeo y tenéis que tener cuidado, el vídeo se guarda con el mismo nombre, si yo le diera ahora directamente aquí a start me pediría, me diría que si quiero sobreescribirlo, es decir, el vídeo que tengo original lo perdería por uno que pesa menos, yo personalmente no me gusta hacer eso, yo prefiero poner aquí vídeo de prueba, y le pongo reducido, reducido, para diferenciarlo del otro, porque me gusta tener los vídeos originales y guardarlos, porque si es algo corto y breve, de unos segundos que hemos grabado para las clases y tal, pues bueno, pues se vuelve a repetir y tal, pero si es un vídeo largo que requiere mucho mucho tiempo de grabación, si resulta que ahora se fuera la luz, se me reinicia el ordenador o cualquier cosa, posiblemente lo pierda, entonces yo prefiero ponerlo de esta manera, vídeo reducido, por ejemplo, así lo identifico y ahora directamente le daremos a start en este caso, como un vídeo pequeño, pues tampoco tarda tanto, eran 40 megas, yo he hecho pruebas con vídeos de un giga, giga y medio, al menos que he grabado con una cámara reflex y que son mucho más pesados y básicamente pues tardan mucho más, vale, tened cuidado, los móviles de hoy en día tienen muchos, hacen vídeos con mucha calidad y claro, a la hora de hacer estos vídeos, para subirlo a, por ejemplo, el Classroom, que es para que, lo que principalmente yo estoy enfocando estos vídeos, pues claro, subir un vídeo de 6 megas, de 200 megas a un Classroom, pues incluso por el tema del wifi podemos tener problemas haciendo esto, veis, ha tardado unos segundos, me voy a mi carpeta de prueba, que es donde tenía el vídeo, veis, aquí tengo el vídeo de prueba este es el vídeo reducido y este es el vídeo original, el vídeo reducido pese a 10 megas, el original pese a 40 megas un vídeo de 10 megas si es más fácil compartir a través de Classroom, vale, que un vídeo de 40, de 40 megas, ok ya está, espero que os sea útil y que os haya gustado el vídeo